Bueno, sobre todo decir que hoy creo que hemos salido muy concentrados desde el primer momento, muy intensos en el partido, muy metidos y a pesar de que ya da la sensación de que hemos concedido canastas fáciles, todo iba un poco en el objetivo de, prácticamente, de frenar el canal de MLA y a Germán García, y eso ha provocado seguramente que hubiera canastas en penetración más fácil por los hombres exteriores. En la segunda parte, bueno, hemos cambiado un poco la manera de defender, esto ha provocado seguramente que se vieran más triples por parte de ellos y menos canastas interiores y, bueno, pues poco a poco creo que la defensa ha sido parte importante y yo diría que ha sido clave para el partido, ¿no? La de la defensa y esta intensidad que habíamos metido en defensa, pues bueno, lograr sobre todo que luego se tradujera en ataque, porque creo que se han hecho ataques muy buenos, moviendo el balón muy bien, buscando las situaciones de los hombres exteriores abiertos o los hombres interiores y a través de esa muy buena circulación se han logrado triples, yo creo que de mucho lado. Bueno, creo que ha hecho un muy buen partido, creo que ha estado muy centrado en lo que tenía que hacer, había una misión importante que era pagar el canal de MLA y jugar contra él y creo que lo ha hecho desde el principio, lo ha hecho perfecto y, bueno, me alegro mucho por él, bueno, en su partido de los puntos de montaña me alegro mucho, pero lo ha hecho muy bien. Bueno, sí, otro jugador que, bueno, día a día se lo está ganando porque seguramente no creo que haya un jugador, puede haber un jugador que ha dado igual, pero más que él, sea difícil que el que venga a trabajar los entrenamientos, que trabaje el tenso, que trabaje duro desde el primer día y, bueno, pues cada día nos da una demostración de que, bueno, vamos, esto se puede mejorar mucho con esa tenacidad que él tiene y, bueno, esto es una demostración y me alegro mucho por él que haya tenido el premio con meter esos triples, porque la verdad es que cada día lo hacemos entrenamientos y luego a veces en los partidos no salen las cosas. Sí, lo habíamos dicho, ¿no? Que para nosotros ganar este ambiente, para nosotros es crucial, ¿no? Siempre hemos dicho que para esta liga ganar muchos partidos en casa o hacernos fuertes en casa es vital y con este público que hemos tenido hoy y con tanta gente que ha venido dando el mando tanto y con este ambiente, yo creo que ha sido un ambiente pues de ganar el partido, ¿no? O sea, que esto muchas veces cuando estás un poco bajo, este ambiente te accede y te arriba y esto es lo que creo que debemos lograr. Con este ambiente y este liga estaremos más cerca de lograr el objetivo. Seguramente, si no nos desviamos de lo que tenemos que hacer, o sea, reducir el agresivo, defender intenso, como lo hemos hecho ahora. Eso será otra verdad. Ahora mismo pensamos en esto, pero bueno, nos ha venido bien, ¿no? Creo que en esta liga, sobre todo, somos capaces de defendiendo, somos capaces de jugar un buen pancesto, pero todo haciéndolo a través de la defensa, ¿no? Cuando estamos muy intensos en defensa, logramos estar muy intensos en ataque y eso nos proporciona buenos tiros y luego muy buenos porcentajes, porque si os fijáis, hoy hemos hecho un 45% de tiro de 3, porque también hemos hecho un 58% de tiro de 2, ¿no? O sea, que al final estos porcentajes son altísimos, producto seguramente de una defensa muy intensa. Sí, bueno, ahí ha habido un problema, ¿no? Porque seguramente además que ellos estaban jugando muchos días, hemos jugado con los dos juntos y lo han hecho muy bien, pero bueno, hoy prácticamente por esas personalidades no han podido jugar ni juntos, ¿no? Pero bueno, ha habido la gente que ha salido del banquillo, el caso de Pi, el caso de Pablo, que con todos sus problemas que arrastra, pues creo que ha hecho un buen trabajo también y yo creo que el trabajo del equipo como equipo ha sido excepcional, ¿no? De intensidad excesiva, de agresividad, de estar concentrados y en eso, bueno, yo creo que el equipo merece una nota muy natal.